La carrera de cine y realización audiovisual forma realizadores y realizadoras audiovisuales conectados con el Chile de hoy y con las nuevas tendencias globales en el cine, la animación, la televisión, las redes sociales y el streaming. En la formación de cine y realización audiovisual UDP hay una sólida entrega de conocimientos de historia y estética del cine y la comunicación audiovisual. A esto se agregan talleres y cursos complementarios para realizar obras audiovisuales en todos los géneros y formatos, cine de ficción, cine documental, series, animación, contenidos transmedia y redes sociales. Desde el primer semestre los y las estudiantes aprenden a usar cámaras, a editar imágenes y sonidos y a escribir guiones que les servirán para los talleres que siguen. Cada semestre tiene su propio taller en que se desarrolla un proyecto real, así cada estudiante va construyendo su propio portafolio de obras audiovisuales. La línea de producción y gestión entrega las herramientas necesarias para formular proyectos y conseguir financiamiento que permita llevar a la realidad las ideas de películas, series y documentales. Los egresados y egresadas de cine y realización audiovisual UDP combinan la creatividad con la reflexión y conocen los fundamentos del cine para aplicarlos a las nuevas tecnologías. Por lo mismo, son capaces de desarrollarse tanto en canales de televisión y productoras audiovisuales como en medios digitales, agencias de comunicaciones y publicidad, organizaciones públicas y privadas, centros culturales y proyectos audiovisuales propios. Contamos con un amplio equipamiento de última generación para los y las estudiantes, un estudio de televisión, estudio de grabación de audio, salas de edición y laboratorios de computación con todos los programas para editar contenidos audiovisuales y transmediales. Además, hay cámaras, micrófonos y grabadoras para usar en terreno porque la realización audiovisual se aprende haciendo.